Empecé primero en pandillas, de ahí me relacioné con gente más pesada y empecé a conocer. Y de ahí pues se fueron dando las cosas. Eh, carnal, ¿no quieres ponerte a vender? Simón, ¿está bien? Échamelas. ¿Cuánto, no? ¿Qué tanto y tanto? Así las vendes, así entregas. Se me hizo sencillo, me gustó. Todos ya en la colonia saben quién vende. ¿Para qué cartel trabajabas? Pues las cuatro letras. Y ahí yo menciono a mi patrón, ellos le hablan, se comunican con él. Y a que él confirme que sí trabajaba por él, todo chingón. Me respetan, me dan privilegios. Este es un buen lugar, un buen trabajo. Y a gusto, pues. Como son tres penales, preventivo, CRS sentenciados y metropolitano de máxima seguridad. Preventivo es, pues, cuatro letras. CRS es de Sinaloa y el metropolitano es gobierno. Entonces ahí el cartel no permite que andes robando, que andes peleando. Organiza todo muy bien, ¿sabes? Para que no hagas disturbios. Si alguien te mira, porque hay quien checa, güey. Te mira un celular, güey, y lo ve con la cámara destapada. Chingaste, güey. ¿Qué la destapas? ¿O por qué la tienes destapada, sabes? Con el jefe y sus tablazos. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vea en completo. Aquí me encuentro con una persona que por mucho tiempo estuvo preso en el penal de Puente Grande, en Guadalajara. Lo vamos a nombrar como nuestro amigo Adán. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, hermano? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, esperando esta plática que ya teníamos tiempo, que la habíamos cuadrado. Pena se nos dio. Qué bien. ¿Pues qué? ¿Cómo te trata aquí, Mexicali? Chingo, muy bonito, la verdad. Muy bonito. ¿Ya habías venido? Ya. Una vez solamente he pasado. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí estrenando Estudio, y pues eres el padrino. Soy el padrino, te cuento estrenarlo, ¿verdad, canal? Hermano, pues cuéntanos un poco. Estuviste, ¿cuántos años preso en Puente Grande? Cuatro añitos, cargándome a 20. Cuatro años. ¿Por qué entraste? Por narcomenudeo. Narcomenudeo. Sí, hermano. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes del penal? Pues como todos, ¿no? Antes de entrar, pues te sientes muy chingón, muy con dinero, muy feliz, muy a gusto. Dinero, se podría decir fácil, así lo llaman muchas personas, pero realmente no es fácil, ¿sabes? Porque no muchos le atoran. Entonces, pues tocó, como todo. Un día me agarraron en un reten, y pues directito a la penal. ¿Traías qué? Pues la mercancía. ¿Vendías el que en la colonia? ¿Le vendías otros puntos? En la colonia repartía, surtía, cobraba, cuentas, todo eso me dedicaba yo. ¿A los cuántos años te empiezas en eso? Como de los 16, carnal. ¿De los 16? Muy chico. ¿Qué empezaste así en pandillas? Empecé primero en pandillas, de ahí me relacioné con, pues, gente más pesada. Y empecé a conocer, empecé a cotorrearlo, ¿sabes? Y de ahí, pues, se fueron dando las cosas. Eh, carnal, ¿no quieres ponerte a vender? Simón, está bien, échamelas. ¿Cuánto, no? Que tanto y tanto, así las vendes, así entregas. Me haces el corte, me entregas esto y el otro, y ha sido fácil. Se me hizo sencillo, me gustó, agarraba algo de dinero. ¿Qué vendías? Pues, la droga es perico, piedra, cristal, lo típico, pues, de un punto. ¿Y en las escuelas o la gente iba a tu casa? En las esquinas, en las esquinas, esquina de la tienda, esquina de la avenida, ya todos me conocían. Todos ya en la colonia saben quién vende, este, cuándo está, qué días está, etcétera, etcétera, etcétera. Que por eso decidimos ponerte a dam. Sí, sí. Porque me imagino que, pues, te conocen ahí por... Sí, claro, sí. Tu apodo real. Toca el pedo ahí, ahí, vámonos. Oye, entonces, en un retén, ahí te agarran con cosas y vas directito. Directo. Calle Fiscalía, mis 48 horas, y de ahí, a la grande. Al penal Puente Grande. Puente Grande, preventivo. Preventivo. Me tocó ahí. A ver, cuéntanos desde que entras y todo. Pues, es muy duro. Primero es muy duro. Toca hacerte la idea, ¿sabes? De que ya vas a pasar un buen tiempo. No sabes qué es lo que va a pasar, cuánto te van a condenar, cómo es ahí adentro. Más que nada eso, ¿sabes? De que ya es que muchos dicen que el cártel, que esto... ¿Tú trabajabas para un cártel cuando estabas fuera? Sí, claro, sí. Yo trabajaba por un cártel, o sea, yo fui recomendado, ¿sabes? Hasta eso, cuando entré, mandaron a hablar y dije, no, va esta persona. Este, trabajaba para mí. Ok, para atenderlo bien, ¿sabes? ¿Para qué cártel trabajabas? Pues, las cuatro letras. Las cuatro letras. ¿Ya has recomendado? Sí, he recomendado exactamente. Y ahí yo menciono a mi patrón, ellos le hablan, se comunican con él. Y a que él confirme que sí trabajaba por él, todo chingón. Me respetan, me dan privilegios. Este es un buen lugar, un buen trabajo. Y a gusto, pues. ¿Cómo es para alguien que no está recomendado entrar al penal? Primero, desde que llegas al preventivo, apartan a los que vienen recomendados y a los que no, ¿sabes? A los que no vienen recomendados, sobres, a la pared. Todos, volteados hacia la pared. Ya saben cómo está la verga. Ya saben cómo está el pedo y cómo trabajamos. Que la caga, la limpia, güey. No vengan a hacer sus mamadas, no intenten meter cosas, no intenten meter drogas, robar la chingada, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo saben, ¿sabes? Y al que haga sus mamadas, pues, toca la tabla. Ya saben cómo está el pedo. Pero los apartan, ¿sabes? A los recomendados no les leen la cartilla. En tu caso, pues, ya vas bien. Vas, te pones el uniforme. ¿Cómo es eso entrar ahí? Ahí. Entras de fiscalía, director preventivo, ¿verdad? Ajá. Te mandan afiliación cuando entras. Ok, ya, este, quítate tu ropa normal. Te dan, este, beige, todo beige. Como de loquito, güey. Haz de cuenta, güey. Traje de loquito, güey. Y ya, pero, pero, te bañan, güey. Su mano, cabrón. Su polvo, güey. Jabón roma, güey. ¿Me entiendes? Y ni pedo, güey. Así te la avientas agua fría y te haces la... Pues, te bañas, güey. Ya de ahí te toca que te mandan al ingreso, güey. A ingreso. Es aparte de pueblo, güey. De población, güey. Donde está todo el cagadero, donde está todo el desvergue, güey. ¿Sabes? Entonces, en ingreso, te avientas 15, 20 días, güey. Y ya luego te mandan para pueblo, ¿sabes? Que ahí va la cuerda. Son tantos nuevos. Tanto y tal, tal, tal. O sea, es un desvergue, güey. O sea, la gente gritando. Sí, güey, sí, güey. Eh, güey, ya viste a los nuevos. Ahí viene la nueva cuerda. Vamos a ver si no es un conocido de la colonia. Bacán, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo les den la cartilla. Ah, llegan, los meten al módulo 8. Siéntense, sobres, en caliente. ¿Por qué vienes? Por esto. Y checan los datos. Pues porque el padrino, un jefe, tiene la hoja de los que van llegando. En vez de que sea un custodio, fíjate. En vez de que sea un custodio, es un jefe del cártel, güey. El trabajo de los custodios lo hacen los jefes del cártel, güey. O sea, que ahí el que controla es el igual, el mismo, el cártel que tú trajabas. Sí, y es que, ¿sabes qué? Como son tres penales, preventivo, CRS sentenciados y metropolitano de máxima seguridad. El preventivo es, pues, cuatro letras. El CRS es de Sinaloa y el metropolitano es gobierno, ¿sabes? Y así se, pues, se organizaron. Ok. ¿Tú entras al preventivo? Al más perros y a huevo, más privilegios. ¿Por qué? A ver, ¿qué hay? O sea, desde que llegaste, listo que llegas, ya tiran la lista. Sí. ¿Quién te recibe? El mero jefe. ¿Qué te dice yo, güey? Que hubo la canapa, que ahí trabajabas y todo. Arre, aquí se te va a dar un lugar, un espacio, quieres chambear, arre, ahí está un puesto de escolta y sobres, te rifas, a los vergazos. Y estás al tanto, güey, con el patrón, con el jefe, o el padrino, así se le llama. Ah, tú entraste como escolta, tú. Sí, como cuarenta estuve. ¿Eras escolta, así se le dice padrino, o sea, es que el jefe? Jefe de módulo. De módulo. De los módulos, son como doce módulos, güey. Doce módulos, o sea, que cada módulo tiene un padrino. Tiene cada, exactamente. Y cada padrino tiene lo mismo, o sea, sus escoltas. A sus escolta, tiene su carro, se le llama. Su carro. Quince, veinte, güeyes, rodeándolo. El jefe siempre va en medio. Y los escoltas apartándose, cuando van caminando, ábranse a la verga, ábranse a un lado, ahí va el jefe y acá. Que toque uno que esté distraído, que no escuche, verga, son un cachetadón, güey. Que se quite a la verga, que no oye, güey. Y así, güey, así, güey. ¿Ya habías caído tú al penal? No, fue la primera vez, güey. Yo me quedé con el que, no mames, güey, qué pedo con este, con este rollo, cómo se maneja. ¿Cómo te imaginabas que era una carta tú? No, pues yo dije, pues normal, pues iba a haber privilegio, ¿verdad? Porque se escucha, güey. Se escucha, pero no tantos, cabrón. La neta, me quedé sorprendido, güey. O sea, tú me imagino con la gente que convivías, ya había caído. Ya, ahí, ahí. Y te contaba, no, güey, es así, así. Ah, sí. Sí, ah, es así, hay teléfonos. Están los padrinos, está su carro, sus escoltas, pero hasta ahí, güey. Cuando entras es diferente, ves cosas más a fondo, pues, ¿me entiendes? Que no se hablan afuera. Como peleas, güey, que se pican entre ellos y todo un cagadero, güey. Entre mismos escoltas, güey, fíjate. Ok, entonces, desde el primer día, este, te recibe tu padrino, te dice, se te va a asignar este puesto. Te dan algo de qué, de ropa o una celda o cómo funciona eso, güey. Este, llegas, ok. Ya empiezas de escolta, ¿verdad? Te dan tu cuchillo. Todas las escoltas traen cuchillo. Su filete aquí fajadito, su doce. Cuidando al jefe. El padrino es el único que tiene pistola. Es el único, porque yo cuando le vi pistola, le dije, ah, cabrón. Y yo, ¿cómo está eso? Yo pensaba que eran puros cuchillitos, ¿no? Verga, y era una pistolón, güey. Estos están locos de la verga. Y toca, cuando tocan los vergazos que se meten con el jefe, o acá, se pican, güey. Entre todos, güey. Caben por aquel cabrón. Se pasó de verga. Vamos hasta el módulo doce, güey. Que tú eres tal, tal, ¿dónde está? Ahí está. Ven, hijo de tu puta madre. De las greñas. ¿Qué no, güey, güey? Que te está hablando el jefe, güey. Vaya en caliente, güey. Sobre. Pero ya dos escoltas van atrás de él, ¿sabes? Y en el camino, puro vergazo, güey. Desde atrás. Tan, tan, tan. No, pues el güey, ¿qué hace? ¿Qué dice? Ni quejarse, güey. Le va peor. Y ahora con el jefe. A ver, güey, encáresele al jefe. Y el jefe le habla, pues, derecho. Acá. Y al güey. ¿Qué pasó, jefe? Que la cagaste, hijo de tu puta. Anda robando, ¿qué anda haciendo? No, no, yo no robé. Y, pues, ya es que, güey, todos están bien prendidos, güey. ¿Sabes? Se agarran robin, robin, haciendo mamadas. Cuando hacen eso, los mandan con el padrino, güey. Llega el, pues, el vato. Vamos atrás, güey. Vamos atrás. Véalo al frente, güey. Al jefe. Haga caso, hijo de su puta. ¿Qué pasó con el dinero que debía? No, que ya lo pegué. No es cierto. Entonces haga pendejo. Toca tabla, unos veinte. Sobres. Agarramos, le ponemos la cabeza entre las piernas. Levantamos la mano. Las manos. Y le tapamos la cara con su propia camisa, güey. Sobres. Tan, tan. Uno tras otro. Tan, tan. Cuanto se los daba, güey, ya. Se retiraban. ¿Y esa lana era de qué? De mercancía. Sí, de mercancía. Que haz de cuenta que ahí pitean mucho los fajos, güey. Hacen fajos de plata, ¿sabes? Y piden dinero prestado, que es el error de todo. Y no terminan el jale, güey. Les vale verga. Por andar prendidos en la droga, güey. Es el gran problema de ahí. ¿Tu trabajo era hacer eso? Sí. El cobrar. Sí, es mi trabajo era más que nada decirme lo que... Hacer lo que me dijera el patrón, güey. El jefe. Eso. Sea lo que sea. El cobrar, o sabes qué... Cobrar, golpear, ver por aquel cabrón. Todo, güey. Y aparte de droga, ¿qué otra cosa se ve ahí? Alcohol. Prostitución. Extorsión. Prostitución. Sí, claro. ¿De las mismas chavillas de ahí o...? No, de fuera. Vienen de fuera esas. A ver, háblanos de eso. O sea, ¿cuánto cuesta meter a una vieja? Pues no cuesta más que nada le piden permiso al mero jefe. Él las hace pasar, la checa obviamente el primero las... ¡Las cala, güey! ¿Me entiendes? Le da eso como que se estrenan. A ver, ¿cómo? Supongamos, tú eres escolta. Sí. Y, pues no sé, ¿metes una vieja de una prosti o una vieja normal o cómo? Ah, no, no, no. Haz de cuenta que hay gente que trabaja para el mismo cártel, pero afuera, ¿sabes? ¿Sabes qué? Le marcan al jefe, tengo tantas chavas que quieren chambear adentro, ¿sabes? Están muy buenas, están muy chidas. Ok, mándamelas. Y yo las checo. Se las mandan, entran las chavas, jefe las checa, las ve bien y las deja chambear. Y que tienen un bar ahí, ¿no? Sí, en un módulo. Estaba viendo un video que decían... Bueno, también creo que en Monterrey, ¿no? Ellos en el Topo Chico decían que también tienen como un bar. Sí, casi en todo, güey. O sea, en todos los penales es una realidad que hay... ¿Qué hay en los penales? ¿Vares? ¿Tables, no? ¿Vares, tables, hacen sus propios tables, güey? Pero con viejas de afuera. Exactamente. Y el negocio, o sea, también ahí en el Puente Grande también hay un tubo. Bueno, no tubo, no, pero... Algo así, medio hechizo, pero te arman algo bueno. En el Topo había un tubo, güey. Y estaban las chavas que llegaban de afuera. Este, pues ahí chambeaban y pues no sé, terminan y se salen. Así como entran por la puerta, pues también salen. Sí, claro, sí. Tienen su horario. ¿Y cómo es el bar ese? Entras por sus bocinotas, güey, de antemano. El reggaetona, todo lo que haces, ¿sabes? Las viejas, pues ahí, que bailando, perreando. ¿Cuántas? Unas entre ocho y nueve. Ocho y nueve. Viernes, sábado y domingo son los días buenos. Ah, güey. De la fiesta ahí. Y donde hay más variedad de mujeres. O sea que si una chava quiere entrar a trabajar dentro, o sea, ¿ahí las chavas viven? No, tienen horarios. O que de, no sé, de doce horas y luego salen. Exactamente. Si quieren, se pueden quedar, güey. Si les sale mucho trabajo, se pueden quedar. No hay ningún problema por eso. Lo que quieres trabajar, pues vas a tener que entrar con el patrón primero. Exactamente. La estrenadita. Exactamente. Y ahí chambeas y, por ejemplo, si tú tienes lana, tú vas ahí al... Claro, sí. Yo tengo lana, entro, veo la que me gusta, la cotorreo. ¿Cuánto cobras, mija? Cuatro mil, ahí te van. Cuatro mil. Diez mil, ahí te van. ¿Qué quince mil? Ahí te van. ¿Quince mil bolas? ¿Qué veinte mil? Ah, espérate, espera, espera. Pues, ¿qué onda? Pero, pues, sabes que son viejas que sí valen la pena, ¿me entiendes? Un palo de veinte mil bolas. Pues, yo no me la viento, güey. No, no, veinte mil, ahora ya es una feria, güey. ¿Y son chavas acá? Tecolinas, febionas. No, están muy hermosas, güey. Las caras son hermosas, güey. Obviamente, cuerpo perfecto, abdomen planito, güey. Culonas, chichonas. Algo bello. ¿La más barata cuánto es? Cuatro mil, güey. Cuatro mil bolas. Con caras indias, pero la más barata, ¿ves? Para toda gente. ¿Y la más cara? Como entre treinta y cinco, cuarenta bolas, güey. Cuarenta mil pesos. Cuarenta bolas. Ah, pues, aquí no se ve una de esas. No, aquí no se ve. La de afuera, ¿no? No sé, adentro. Exactamente, pero es que a veces son colombianas. Tienden a meter muchas colombianas. Y esas son las caras. ¿De lo que ganan las chavas, güey? ¿Cuánto les toca a ella? Cincuenta, cincuenta. Con el jefe. ¿Y si les pagan, güey? Si hay raza que tiene gran edad. Sí, güey, raza que sí. Tienen mucha feria, güey. Muy mañosos, güey. No sabes a lo que se dedican o por qué caen, pero tienen dinero. Muchísimo, güey. Mucho dinero ahí se mueve. Entrar con dinero ahí es... Entrar en lo blandito. Muy chingón. Entras y mira, bandeja de plata. Que llegas a tu... Que quiero comprar una celda. Que quiero mi tele. Que quiero mi celular. Que quiero mi estéreo. Que quiero mi wifi. Todo lo que quieras lo puedes encontrar ahí. Con dinero. Y vives a gusto. ¿A ti te dio algo el padrino? ¿Cuándo entraste? Eh... Sí, como una celda, lujos. Me dio la oportunidad de elegir si me quería cambiar de celda. ¿Sabes? ¿Para ti solo? No, no, no. Con otros, pero con los mismos escoltas, ¿sabes? Con los que trabajamos para él. Ya no con otros internos que no son escoltas, ¿sabes? Con los mismos compañeros. Y está chingón así, güey. Es privilegio, aparte de tantos privilegios que nos dan, pues. Es uno de ellos ese. Escoger tu celda. Exactamente. Está en un lugar relajado, controlado. ¿Qué más? ¿Qué privilegio tenías tú? Estas conyugales son gratis. Conyugales. Eh, mejor comida. Eh... Te puedes adelantar en la fila. Puedes pedir la comida a la hora que tú quieras, ¿sabes? Y te la dan. Este, ¿qué más? Pues golpear a la gente. Para mí era un privilegio, güey. Porque si hay el que suelta un putazo, cállate, güey. Si eres interno y no eres escolt, te sueltas un putazo, te cae la verga, güey. Es lo peor que puedes hacer, güey. Soltar un vergazo, güey. O pelearte, güey, ahí. Te pasean a la verga. ¿Qué es eso? Te agarra, haz de cuenta. Que este güey la cago. Pero es cuando solamente pasa algo muy grave, ¿sabes? A ver. Como cuando meten material de afuera. Droga de afuera. Pues es algo muy gravísimo, güey. Que este güey trae material de afuera y los chismes ahí corren así, güey. Ok, vayan por él. Vamos como los 20 escoltados, güey. ¿Qué somos? Eh, cabrón, tal el padrino. Ya lo jalan con el padrino. Eh, cabrón, ¿andas de puto chapulín? ¿Petiendo jale de afuera? No, que no, padrino. ¿Cómo no, hijo de su puta madre? Pacienlo. Pues haz de cuenta que son 12 módulos, güey. Es un pinche caminote súper largo, güey. Pues haz de cuenta que los traemos como Jesucristos a los hijos de su puta madre, güey. Neta, algo chido. Los agarramos y en el camino, métete el módulo 1. Se van metiendo. Esto me pasó por andar de chapulín y en su madre, tan, tan, tan. O sea, todo el recorrido, güey, de los 12 módulos, puro vergazo, güey. Puro vergazo, güey. Somos 20 escoltados. ¿Y quién van diciendo eso? ¿Le pasó? Sí. Cada que entra un módulo. ¿Cada quien grita? No, el que la cagó el vato, el linterno, grita. Esto me pasó por andar de pinche chapulín. O esto me pasó por hacer esto, eh, X cosa, ¿me entiendes? En este caso es por meter droga de afuera. Exactamente. ¿Cómo se da cuenta que la droga es de afuera? Porque viene su color natural, güey. Porque adentro la droga es, pues, de colores, güey. ¿Me entiendes? Rosita, azul. Así la hacen. Ok. Ya si ven a alguien que tiene droga del color natural de la calle, pues, porque la metió de afuera y no la compró ahí dentro del penal. Ah, o sea, para consumo. Sí, sí. O sea, que a mí me gusta el perico. Y yo estoy ahí, pues, ahí mi esposa, la sorda, me da una grapita y me cacha una grapita. Ándale, ahí está el pedo. Y a eso te refiero. Yo pensaba que por andar vendiendo mercancía de afuera. No, 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 no. A eso me refiero, como dices tú. O sea, si yo consumo, yo tengo que comprar la droga de ahí. Exactamente. Es lo primero que te dicen cuando caes a la penal. Aquí hay de todo. No se les ocurra meter cosas de afuera, sino que les va a caer la verga. Pero, pues, más caro. Sí. Por ejemplo, una... ¿Cuánto anda una grapa? No sé, este... En la calle la agarras en 100 baros, güey. Imagínate. 110. Es lo que están ahorita, ¿ah? Allá te sale unos 150, 180, güey, más caro. Y menos, menos cantidad. Ok. No es tan caro como yo pensé, unos 500 pesos. Pues sí, pero ahí el detalle es conseguir dinero, güey. Ahí están encerrados. Y todos que estén bien prendidos, imagínate. No, no, no hay... No existe eso de que vales para cambiar por cosas. No, no, no. Es puro efectivo. Oye, acá en Mexicali, creo, en este Cerezo de Mexicali, cuando tú vas a visitar a tu familiar, creo que les dan como una tarjetita para depositarles algo así. Ah, sí. Algo así. Eso sí hace en el CRS. Ok. En nosotros, en el Primitivo, no. Ahí es puro cash. Puro efectivo. Ok. O sea, por ejemplo, si tú tienes una conyugal con tu esposa o tu novia... Ah, así la pides a la oficina. La pides a la oficina, va, y ella te dice, oye, pues aquí te traje este 10 mil bolas. Ah, sí. Te los pueden entregar de una, así, en frente de todos. No hay problema, güey. Y tú entras ahí con tus 10 mil bolas y te respetan. Exactamente. Exacto, sí. Y no tienes que mochar tan algo con tu padrino. No, no. Ahí se respeta eso. Y esos 10 mil bolas los puedes aprovechar para como... Para lo que tú quieras. ¿Qué puedes comprar con dinero ahí adentro? Celulares, televisiones, estéreos, camas, ropa. Hay un tianguis súper grande, güey. ¿Tianguis? ¿Tianguis dentro del penal, sí, güey? Se llama el tianguis penitenciario. Tiene un letrote gigante, güey, cuando vas pasando. Está gigante, güey, es como un pueblo, güey, la penal. Entras y un chingo de puestos de comida, güey. Desayunos, comida, cenas, barberos, de todo, güey. Venden tus radiolitos, de todo, güey, de todo, de todo. Sí, refrescos. Refrescos. Para cocinar, por ejemplo, sí. Hay gente que en su celda tiene sus sartenes y su estufita. Ah, sí, sí. Su estufita de las que son de luz, pues. Ajá. O sea, tú puedes comprarte hasta un cuadrito de cosas de menorcisa. Ah, sí, sí. Como de pasé de caldito de pollo. Sí, cada quien hacía sus, hasta sopitas a veces. Había gente que sus sopitas, sus huevitos, sus calditos, ¿me entiendes? Tú te preparas algo chido. Salchichas. Todo. Salchichas, este, bistec, venden, carne. Tú te preparas todo. Incluso también te pueden traer tus familiares esa comida de fuera. Ya te ahorras más gasto, pues, porque adentro está más caro. ¿Qué tanto sube? ¿50 por ciento, 60 o...? Sí, más o menos. Sí, calculando con lo que me dijiste, 100 bolas de agrapa y allá adentro 180, pues sí, viene siendo como un 60, 80 por ciento más o menos de caro. Pero nada más en la droga o también en los productos? En todo, güey. Las aguas, los doritos. Como esta agua, salió yo creo unos, ¿qué? 35 pesos. Más o menos. ¿Cuándo aquí anda como en...? Como en 18, ¿no? 18, más o menos. Pues ya le andan subiendo algo. Y pero, ¿tienen sus abarrotes, por así decirlo? Cada módulo tiene su tienda. ¿Cerveza? ¿O esos aparte o en el bar? No, esos nomás en el bar. ¿O cigarros también? Cigarros, sí. Esos en cualquier tienda los encuentras. Incluso hay mucha gente que está en los pasillos con sus cajitas de cigarros, vendiendo. ¿Y si los dejan vender? Sí, claro. Pero tienen que ser cigarros del jefe. ¿Me entiendes? ¿Y ahí cómo es? Ahí vas y los compras a las oficinas de los jefes. Dame unos cigarros de estos, unos cigarros del otro. Y ahí está. Todos los cigarros vienen marcados con un puntito en la parte del filtro. Puntito negro con plumón, ¿sabes? ¿Para qué? Para que estás vendiendo cigarros y ves un cigarro que no está marcado, porque lo metiste afuera y lo estás vendiendo. ¿Me entiendes? Paseada. ¡Pailas! ¡Te chingas, güey! Y grítele, güey. Grítele hasta donde quieras. O sea, en cada módulo gritar. Y si no quieres, o sea, si ya no puedes gritar, pues... No, ha tocado que los dejamos como Jesucristo, güey. Arrastrando. Pero son 12 módulos. Son 12 módulos. ¿Qué tanto? ¿En distancia cuánto sería? No, es que yo creo casi el kilómetro, imagínate. El kilómetro. Y todavía un kilómetro recto, pero todavía tienes que dar vuelta para entrar a los módulos. O sea, es más tramo. Aquí entras al módulo y haces el recorrido, pues no manches, muchos no llegan ni al módulo 8. Son 12 y muchos no llegan ni al módulo 8 y ya están como Jesucristo. Los llevamos arrastrando casi, casi. O sea, nada más por haber hecho eso. ¿Qué otra cosa pudiera hacer para que se mereciera la paseada? La paseada solamente es más cuando metes droga o cuando hay problemas que seas contrario, ¿sabes? Y caes ahí. Cuando es lo más grave son las paseadas. Cuando es algo normalón, que debes dinero, robaste, son los tablazos. Pero en este caso la paseada nomás es por droga y por alguna mamada que hayas hecho. Exactamente. Y algo de más grande. O sea, ya sería a criterio del jefe. Sí, a lo que él decía. ¿Qué edad tenía el patrón, güey, el padrino? ¿Qué edad? Ajá. Unos 35, 40 años. Sí, porque estaba viendo también un video que el que piloteaba un módulo, era un morro, güey, como de 19 años, güey. Es que es dependiendo, güey. Y mandaba a vatos grandes, o sea, señores ya de 50. Es que es dependiendo porque entran morros también muy pesados, güey, con palancas muy buenas, ¿sabes? Yo creo que así pasó, así como tú me cuentas, ¿me entiendes? Sí, morros de 19, güey. Y si todavía son morros de 19 que se ven más plebes todavía. Sí, pero pues bien apalancado, güey, bien recomendadote, güey. Qué cuñado de aquel, o primo hermano de aquel señor de Akash, pues entran con el parote, güey. Son 12 padrinos, como dices. Sí. De esos 12, ¿quién tiene el control? El mero jefe. Son 13, 12 porque es uno cálmulo, y el mero, mero, mero de todo el penal. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? ¿En qué forma? ¿En qué aspecto? Sí, o sea, ¿cómo es cuando él sale? Todo el mundo sabe que ahí viene. Ah, no, sí, le respeta, güey, está eso el patrón. Mis respetos. Sale, cuando quiere salir de su celda, pues todos sus escoltas, es el, tiene unos que 30, 40, es el que más tiene escoltas. Cuando quiere salir, 0, 8, volteense a la verga, si no toca tabla. No lo puedes ver. No lo puedes mirar a los ojos. Tienes que voltearte. Voltearte. ¿Pero hacia el suelo o hacia la pared? Hacia la pared. O sea, no velo fijamente, nomás desviarle la mirada. Ponen sus barreras, pues, agarran a personas, escoltas, y pónganse aquí, pónganse acá, que nadie pase, aquí está el jefe. Que el jefe vino a ver el partido de fútbol, que no pase nadie. Solo escoltas y el jefe, ¿me entiendes? Y, pues, es lo que haces tú también. O sea, cuando salía tu padrino, también hacías ese que, cállese, güey, volteese. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero es más en el módulo, ¿sabes? En el módulo que él tiene, donde él tiene el control, ahí dice, volteense a la verga o acá. Pero cuando es el mero jefe, como me dices tú, pues, es lo que me preguntas, ahí sí es toda la penal, vaya donde vaya, entre un módulo, este en el pasillo, este donde esté, toda la penal tiene que voltearse. ¿Y a él cómo se le dice, güey? ¿Igual padrino? Padrino. Padrino. El mero jefe, el señorón. ¿Es famoso? Sí. O sea, si dices el nombre, sí, la gente... Sí, ¿a poco es él? ¿A poco es él? Que es también de este cartel. Claro, claro, sí. Ahí iban todos, ahora sí que a él lo pusieron. Sí, pues, cayó que tocó, tocó que cayó al penal y, pues, tenía un nivel muy grande allá afuera, y ahí le tocó mandar. ¿De qué gana él? ¿De la droga? ¿Qué más? Droga, de las mujeres, de las extorsiones, de las tienditas, de todo, todo es negocio de él. ¿Hasta de lo que mencionas? Eso de que el tianguis. Sí, también. ¿Esos güeyes también tienen que pagar su cuota? Sí, como su espacio, ¿me entiendes? Pero se les hace el paro, pues, se les cobra muy poco. Pero, ahorita que mencionas que puedes comprar una cama y una estufa, ¿todo eso por dónde entra, güey? Pues, los custodios. O sea, se supone que no, ¿va? Se supone que legalmente, pues, no, está todo controlado, que no dejan meter nada, pero pues sí. O sea, pero me meten una cama, güey. Pues, para que veas, güey, imagínate. O sea, con su box, el colchón, la cabecera. Los custodios con la cama, sí. O sea, si tú compras, por ejemplo, ah, pues, que una cama en mi celda. Simón. Y te la llevan y ya la... Ah, si vas por ella. Te agarras un chalano a quien tú quieras. Eh, ve por mi colchón. Simón, allá está. Que te lo entregue y ya el vato llega y te lo meten allá en tu celda. ¿Las celdas cómo son? Son cuatro literas, güey. ¿De carrería? Se le llaman camarotes. No, de cemento. ¿Cemento? Cemento, sí. Son cuatro. El baño y una barrita para la comida. ¿Con cuántos dormías tú? Cuando recién llegué, me tocó uno, como unos nueve. 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 ¿Luego le brincas a cuántos? Pues luego le brinqué y ya éramos cuatro porque me volví escolta, como te conté. Y entonces, pues, ya es más privilegio, más relajado, ya nos toca camita y todo, más a gusto, pues. ¿A camita o...? Sí, camita. Los escoltas y jefes, pues, duermen a gusto. Pero, o sea, tú camitas como colchoncito o... Sí, colchoncito, como un tipo... Un petate. Algo así. Como un petate, pero arriba del cemento. Ándale. De las literas y cada quien en su litera. ¿Qué es? No, la litera es como viene siendo una cama individual. Sí, individual, algo así, más o menos. Apenas para una persona, nomás. ¿Y tener una celda para ti solo, güey? ¿Cuánto costaría? Pues, como entre 40 y 50 mil pesos. ¿Comprarla? Sí, comprarla, pero puede que te la quiten. El jefe, ¿sabes? Te la vendo, carnal, acá. ¿Cuánto? 50 mil. Ahí te van. Le entregas el dinero y todo, pero si te metes en problemas o que se van a hacer, es muy problemático o andas prendido en la droga, te la quitan, ¿entiendes? Como castigo. 50 mil bolas es una celda, pero ¿es un pago fijo? Un pago fijo. ¿Y no pagas ninguna mensualidad? No. ¿Cómo es la celda que te vende el patrón, 50 bolas? Pues, ¿para ti solo? Sí, sí, pero ¿cómo es? O sea, ¿qué incluye? ¿Incluye una cama? Ah, no, no. Pelona. Vacía, güey. Vacía. Ya tú la llenas como tú quieras. Le metes su colchoncito, le metes su televisióncita, la pintas, la adornas como tú quieras. A tu gusto. ¿Se puede dejarte una pinche plasma? Sí, una plasmota ahí de esquina a esquina. Pero sí, ¿es cierto que también que tiene internet? Wi-Fi, sí, claro. ¿Cómo es eso? Son bandas anchas, portátiles. Sí, cuando había escuchado que decían que tenían Wi-Fi en las celdas, dije yo. Sí, cada persona compra su banda ancha Wi-Fi ahí dentro. Sí, porque dije, pues, ¿cómo es posible que tengan Wi-Fi? Porque es que es como lo que tenemos en la casa nosotros, ¿no? Que tenemos el modem y el cable que sale a los postes, ¿no? Sí, pero el diferente es muy chiquito. Ajá. Pues, personal. El personal. Ok, este es tu Wi-Fi y, por ejemplo, ¿tú tenías eso? ¿O qué tenías? Sí, el Wi-Fi, banda ancha. ¿Teléfono también? Sí, también. ¿Ese dónde lo conseguiste? Ahí mismo adentro. El negocio del jefe también. Los teléfonos. Pues, lo único que identifica un teléfono de que lo meten de fuera o que sea de adentro del jefe, es de que las cámaras las tienen con top y bicarbonato. Las tapan porque no puedes, pues, tenerlas descubiertas para que no tomes fotos ni nada, ¿sabes? Si alguien te mira, porque ¿a quién checa, güey? Si alguien checa, te mira un celular, güey, y lo ve con la cámara destapada, chingaste, güey. ¿Por qué la destapas? ¿O por qué la tienes destapada, sabes? Con el jefe y sus tablazos. Sí, sí, pues, imagínate, andas grabando de que así se vive. Es una broncota. Sí, porque fíjate que me lo pregunté. Uno, pues, que está afuera, pues, se le hace fácil pensar. Dicía yo, ¿y por qué un güey no agarra el teléfono? ¿Traen celulares? Sí, claro. Pues, graba. No, calla. Graba, graba. Miren, aquí es el tianguis y aquí el otro. No. Porque eso que nos cuenta, güey, son cosas que uno no se imagina. Ay, un tianguis. Qué mamada. Porque lo típico que se imagina uno, güey, en una cárcel, es como lo vemos, ¿no? En las series, que es, entras y uno hace el de aquí, una acá, una aquí, una acá, aquí y ya. Y tal horario sales, tal metes y así, pero... Sí, afortunadamente los que no hemos quedado a la cárcel, ¿no? Pues sí. Afortunadamente, ¿no? Pero en tu caso dices tú que sí está culero. Sí está culero. ¿Tú los cuatro años cómo te la pasaste, güey, ahí? Pues, en cuanto llegues, sí, de la verga, güey. En cuanto llegas, pues, toca hacerte la idea, güey. O sea, como todo. Ya valió madre, voy a perder amistades. Pero por más que dices tus lujos, qué putas. No, la jaula es jaula. Que aquí hay todo. La jaula es jaula, te come la jaula. Sí, porque había un güey en TikTok que graba su celda, güey. Pero no, no te voy a decir que fue ahí en Puente Grande, pues en otra parte, no sé si en el oriente. Pero se ve que tuvo unas pacas así de dinero. Y la gente se le hace muy fácil decir. Nah, pues que a toda madre, así hasta ahí yo me quedo. Eh, que se metan de visita para que vean cómo está el pedo adentro. A ver si se quedan. Sí, sí, tienes que andar cuidando y todo el pedo. Sí, tienes que estar bien pilas ahí diario. ¿Y cómo es la vida normal para una persona X? Un güey que entró por un robo de carro. ¿Interno normal? Sí, ahorita. Pues, se tiene que estar cuidando, que no te asalten, que las peleas. No, todo bien, hasta eso está muy, hay reglas ahí, ¿sabes? Del mismo cártel. A ver, dieron las reglas del, de... No se roba, no se pelea, no se maltraga, o sea, no, no puedes andar chingando a la gente, ¿me entiendes? Porque hay mucha raza prendida ahí, con la puta droga, y te, pues no están buscando la manera de cómo chingarte. Entonces ahí el cártel no permite que andes robando, que andes peleando, organiza todo muy bien, ¿sabes? Para que no haya disturbios, y no haya tantos problemas. Hasta eso, de ese lado está muy perfecto todo, está muy bien. O sea que yo puedo andar tirando barra. Para hacerte pendejo todo el día si quieres, acostado. Nomás, eso sí, pasar lista. ¿Cuántas veces pasan lista? Una nomás, en la mañana. ¿A qué hora? Siete y media, ocho, más o menos. ¿Salen, dice tu nombre presente, ahora sí ya? No, este, gritan por tu número de celda. Las treintas, las veintes, las cuarentas, las cincuenta. Corren, párense, empotiza a todos. Porque si se te pasa una lista son como ciento cincuenta pesos. ¿Y si la contestas cuánto es? O sea, si es presente. Ah, no, nada. Normal. Te pregunto porque en un documental que vi del Reclusor Oriente, tenías que pagar tres pesos. Ah, sí, pagas para cuando no la quieres... No, no, pagar, aunque la digas. Ah, cabrón. Bueno, yo sé que es diferente, ¿no? Pero ahí pagas tres pesos al día. Pues están muy mal organizados. No sé cómo, no sé por qué ibas en eso, la verdad. O sea, que si no se es presente, ¿qué pasa? Fulano, no hay. Otra vez, repiten el número de celda. Sí, otra vez. ¿Y dónde está este, no está? Ya, te le marcan. Este ciento cincuenta, debe. Se te pasa la lista. Incluso si sabes que no quieres pasar, o sea, si no quieres pasar la lista o tienes cosas que hacer, compromisos, tú la pagas. Diez pesos antes de que pase, pues, ya pues faltas a la lista. Y todo bien, no pasa nada. Diez bolas. Pero los ciento cincuenta es cuando no dices. Cuando no dices y se te pasa que te quedas dormido, no escuchas y eso, güey. Oye, ¿y el comedor cómo es, güey? Ahorita que mencionas eso. Pues solamente son dos, güey, por cada módulo. Dos comedores. ¿Y ahí comen todos? Nah, pues, a todos les vale madre. Muchos en su celda, güey. Muchos allá afuera. Muchos en el gimnasio. Muchos, no sé, en otro módulo. Es un cagadero ahí adentro. Puedes hacer lo que tú quieras. Eres muy libre. Tienes mucha libertad ahí adentro. ¿Pasas por la comida? ¿Te dan, qué, tres comidas al día? Sí. Gratis. O sea, ¿qué te corresponden? Sí, las de ley. Las del gobierno, como quien dice. ¿Sientan chidas las comidas? Algunas sí, algunas no, fíjate. Yo llegué a comer de esas de ahí, pues. A veces, ¿qué? Que tu caldito de pollo, que tu manzanita, tu barrita de chocolate. Y eso está bueno. O sea, está chido, pues. Pero hay veces que tus pinches frijoles. ¿Me entiendes? Que tu café, pero es por las pinches tostadas quemadas. Dices que café. Y nada, eso está muy culero, ¿no? ¿Y tú siempre comes eso? ¿O también comías por fuera? Comía por fuera, más. Cuando veía algo que era bueno, cuando llegaba el toro, así se le llama el toro. Cuando iba bien el toro, ya llega el vato con su carrito y sus pinches soyotas, ¿sabes? Ya voy, me arrimo, veía lo que era. Está bien, me gusta. Ánimo. Agarraba. Si no, ahí lo dejaba y me iba el tenguis. Tienes que llevar tu platito. Tu topercito. Muchos con sus botes de agua o de leche y los cortaban y... Vámonos, aquí mero. ¿Ahí comías? Sí, alabraba, toca. Fíjate que entrevisté a un chavo que estuvo haciendo alimentos ahí, en Puente Grande. Pero ahora sí que de la forma más fresona, ¿no? Con tu charolita. Ay, nada, nada. ¿Qué vas pasando? Ahí no es cada quien su topercito. O te los traen de afuera de tu topercito. No sé que no es como de que, onta mi chuleta, puerco. Ah, con el sangre por sangre. No, no, no. No, vea, ahí es más de que, pues a lo mexicano, ¿sabes? Sí. Tu bote de coca de tres litros lo partes y sobres ahí mero. Ánimo. Sí, pues uno se imagina. Sí, claro, sí. Pero pues ahora sí que sí supera la realidad, ¿no? Sí, güey, por mucho. Lo supera por mucho. ¿Qué fue lo que te impresionó más de ahí, güey? En el penal, pues, ¿qué te digo? Aparte de las mujeres, las armas. Las armas. La arma que tiene el jefe. ¿Larga o no más? Corta. Cortita, escondidita, fajada. ¿Todos tendrán una? Cada jefe. ¿Por si pasa una mamada? Por si se descontrola el pedo, ¿me entiendes? Por si hay un motín que se arme un desmadre, pues ya como que tranquilices a la raza con un plomazo que tires. ¿Y entre padrinos, güey, se agarran también? No. Entre padrinos no. Tienen comunicación hasta eso. Para que todo esté tranquilo. Para que el penal esté tranquilo, ¿sabes? Pero todos son del mismo bando. Sí, claro. Cuatro letras. Y cada padrino viene de afuera de que porque este güey era importante allá, hey, vas a entrar al penal, pero se te va a dar el doce. A ti el ocho, güey, así. Ándale, sí. Va a partir el pastel y pues cada uno fue chaca, fuera. Sí, claro. Por así decirlo. Fue pesado. Ok, en el módulo donde están las extorsiones, ¿dónde es? En el diez. En el diez. Cuéntanos de cómo funcionan allá las extorsiones. Pues ahí entras y no parece que fueran celdas, parecen tianguis, güey. A ver. Entonces con su carpita, sus carpitas y su silla. Llegas, entras y cada persona hasta con cuatro celulares, güey. Llame, 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 llame todo el de extorsionando. Del secuestro, de... Este, no sé, un ejemplo. Le llaman la tatacha, así le dicen. Que es la forma en la cual, pues, le extorsionan a la gente. Un ejemplo, no sé, yo marco y... Buenas tardes, hablo con fulanita de tal, eres la supervisora de tal tienda. Ah, sí, yo lo soy. Este, fíjate que estoy aquí con tu encargado, con tu jefe y estamos en un problema, necesitamos tanto dinero. Me comenta que si puedes agarrar tal cantidad de ahí, pues, de la caja y se lo puedes depositar. Y él te lo va a recompensar con tanto interés. Es lavarle el cerebro, ¿sabes? Lavar el cerebro para que en un ratito te lo haga el depósito. Si dejas que piense o que agarre aire o que cuelgue, pelas, güey. Me dicen corto, güey. Y si esos cabrones, güey, ¿cómo se tiene ese puesto, güey? Cualquiera puede hacer eso. Trabajan, pero también, o sea, el cártel también maneja las extorsiones. Claro, sí. ¿Cómo gana el extorsionador? Este, ahí van 70-30. 70 jefe y el 30% el extorsionador. En una entrevista que le hice a un extorsionador decía que le daban el 10, güey. Ay, cabrón. Yo entrevisté a uno y decía que no es el 10. Más difícil. El 10 es para mí y lo demás para... Imagínate, son 50 bolas, son 5 mil pesos para ti. Pues es que es dependiendo del jefe, la verdad. Dependiendo del jefe ya si te quiere alivianar acá, ahí te van tanto, dame tanto. Ok, pero, o sea, ese negocio, el cartel, me imagino que él te pone el teléfono. A ver, ¿tú quieres? Ah, sí. Aquí te va un teléfono con varios chips. Con varios chips, con internet y sobres. Trabájale. No es como acá en otros penales que pagas una renta. Tú pagas, no sé, mil bolas a la semana por tener teléfono y tú del teléfono, pues tú le ladras y... Ah, no, acá esa parte, acá pagas una renta del teléfono, pero personal, ¿sabes? Que tus videos es platicar con la familia. Si quieres entrar a trabajar de sobrino, pues ya el padrino te ofrece el teléfono, ¿sabes? Para trabajar, no más. O sea, que también puedes tener tú, tu celular, obviamente, como dices, tapaditos a tu cámara. Sí, claro. Pero hacer llamadas con tu esposa. ¿Qué onda, amiga? Sí, videollamadas o llamadas normales. Sí. O sea, videollamadas es algo estúpido porque no te ven, pero tú sí las miras, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y decís, no, pues ¿qué onda, amiga? ¿Qué andas haciendo? Pues acá acostado. Acostado aquí en mi celda, relajado. Sí, así hablan siempre todos, los ves hablando así. A la hora que tú quieras. Cuando quieras, a la hora que quieras, ahí se vive de noche también en la penal. Ya te acuerdas en tu celda, te pones a ver una película. De flip, todo relajado. Vives abuso con tu celular ahí, la verdad. ¿Y si pasa un custodio, güey? No pasa nada. Que te vea ahí. Ya se la saben ahí. Ya se la saben. Y no les piden que por reeducación guardes. Aunque él te lo haya vendido. Porque ya a veces otros, estoy viendo que es lo mismo. O sea, él te vende el celular, pero lo tienes que esconder de todos modos. Y que no te lo vea yo el teléfono que yo te vendí. Como por respeto, pues, ¿me entiendes? Para que no digan, eh. Es más que fue... No, ya saben cómo está el pedo. Ese tipo de cosas funciona, depende del tipo de cárcel, ¿no? Depende. Pero creo que eso que te menciono fue en el altiplano, güey. Pues es que estás hablando del DF de México, güey. En México. Esta acá estás hablando de Puente Grande, Jalisco. Es dependiendo el cártel, ¿sabes? Cada quien se pone... Pone sus reglas y su modo de mover las cosas y manejar las situaciones. Ok, ¿y cómo se cobraba el dinero de las extorsiones, güey? Pues hacen los depósitos a cuentas que tienen ahí mismo adentro. A los cuenteros. Si iba a dar una extorsión, un secuestro, ¿qué dice virtual? No, secuestro no. ¿Cómo? Secuestro no. No, no está permitido, ¿sabes? ¿El virtual? Nada de eso. Solamente pura extorsión de que está tu jefe aquí a un lado mío y necesita dinero y depósita, ¿me sabe? O del primo. O del primo. Y la típica, ya te la sabes. Porque no se permite que hay extorsionar, que secuestro y todo eso. No está muy permitido por las cuatro letras, ¿sabes? Por eso mismo. Y es verdad que tampoco dejan extorsionar a gente de Guadalajara. Exacto, eso sí, no. Prohibido. Si miras a alguien que está haciendo una llamada y tiene el número 52, 52, ¿sí? No, es 33. No, pero es... Ah, sí, 33, perdón. Si miras un 33, pelas. Su madre en caliente. Que anduviste extorsionando gente de ahí de Jalisco. Ah, exactamente. Nuestra misma gente, como quien dice, ¿sabes? Sí, eso sí lo sabía. De que... Creo que también en varias partes, ¿no? A ver, si eres de DF, no. No, número 55. Marca para Tijuana, para Cancún, para Monterrey, pero no gente de nosotros. Sí, porque estás como que chingando a la misma raza, ¿me entiendes? Y eso el jefe, el jefe no lo permite. ¿Tú no llegaste a extorsionar gente? No, no me gustaba eso. ¿Sí te lo ofrecieron? Sí me lo ofrecieron, fue lo primerito que me ofrecieron, pero pues ya iba recomendado, entonces entré a escolta mejor. ¿Ganan bien esos güeyes? ¿Los sobrinos? Sí. ¿Sobrinos? Pues más o menos, dependiendo de lo que roben, ¿sabes? Sobrinos es extorsionador. Sí. O sea, dicen, hey, ¿quieres ser sobrino? Quiere decir... Que si quieres ser sobrino de aquel persona, o de aquel jefe. Ah, ok, está bien. Y ya te da los teléfonos y a picarle todo el día a llamar. Hasta la noche. Toda la noche hay unos güey que piden prestado y no pagan los cabrones. Ah. Al altiplano, así le llaman, es una celda de castigo, güey. 15, 20 güeyes, ahí los dejan encerrados y hasta que paguen lo que deben los dejan salir. Los tiene semanas, ya mí, ya mí, ya mí, ya mí, no los dejan salir, güey. No los dejan salir, hasta que paguen. ¿Y por qué usan el término ese sobrino? Pues realmente nunca me lo han dicho directamente, pero yo me imagino por la típica de que tío, tío, que te marcan y tía, tía, ¿se acuerda de mí? Soy su sobrino de acá. Ocupo que mande dinero. Y fíjate que sí, porque nuevamente cuando se puso de moda ese modus operandi del primo, el sobrino de los Estados Unidos, siempre era la de Guadalajara, güey. Acá, lo que es acá en Mexicali, siempre ha empezado con 3-3. Y ya sabíamos más o menos, cuando empezaba el número 5-5, Chilangos. Ah, huevo. Y te van a decir que, bueno, escúchame, escúchame en el primer momento, ya sabíamos ese tonito de, escúchame, primo, mira, aquí no sé eso lo que tú digas, porque somos aquí, somos, y ellos, fíjate, los de acá del DF, decían que somos de los Zetas. Tienes que nada que ver. Ajá, somos los Zetas, entiendo, escúchame, no me hagan una charada. Entonces tú ya sabías que era el, bueno, papá. Y si era de este, de Guadalajara, la de 3-3, sabíamos que era el de Estados Unidos. Pero yo nunca, de todas las bromas que hice, había recibido una llamada de, bueno, papá me levantaron. O sea, con la de esa lada nunca me dijeron eso. Siempre cuando era 3-3, era o estafas de lo que tú mencionas, de que te ganaste un premio. Exacto. O que era esa madre del sobrino, güey. Sí, así es. Pero nunca me tocó a mí que me marcaran para decirme que, o sabes que, aquí te teníamos ubicado. Cuando era en Monterrey, lo que es la de 88, lo que es en Reynosa, todo eso, siempre era de, ¿no? Tú te unas camionetas por tu casa, por tu negocio. Eso sí nos tocaba, como que cada estado, güey, tenía su forma de trabajar. Sus reglas, más que nada. Sí. Pero aquí, lo que sí era más cochinón, era acá como para Reynosa, para sus lados. Sí, había un cochinero ahí. Ahí era más así de que, mira, tú dame tanto, yo te voy a dar un engomado para que lo pongas en tu negocio. Y que una persona, una persona me contrató a mí para matarte, pero yo ya te investigué. Y ya me di cuenta que no eres malo. Por lo tanto, dame lo que me gasté yo en tu investigación, que fueron 100 mil pesos. Y te empiezan a meter la idea y meter la labia para que... Y no quieres, y, ah, pues, no, pues está bien que le pago los 100 mil. Sí, pero me lo tienes que depositar porque si no quieres que llegue una caravana de camionetas a tu casa. Pues es que en el momento te asustas y lo haces, lo hace la gente. O sea, a lo que voy a decir es que este tipo de distorsión, güey, te orillaban a que tú fueras a depositar el dinero. Sí, a que te salieras y vayas a... Porque te decían, o escucha, hay dos formas de que me des ese dinero. La primera es por medio de una triangulación bancaria. Y lo segundo es que pasen por ti mis hombres armados, dos, tres camionetas, te agarren, te exposen, te vayan con los ojos tapados. Y vengas aquí al rancho del patrón, son tres horas. O sea, todo complicado. Sí, tú un desmadre. Vas a estar amarrado y así. Y si tú escoges, no, bueno, sí, 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 no hay problema, jefe, sí quiero amarrado. No, pero te van a ir golpeando, ya le iban. Ya le quieren meter más temor como para que uno se niegue, ¿sabes? Ah, para que digas eso, güey. Pero sí, y no es por acá, de Guadalajara, pero sí me tocaba que todas las extorsiones así de estafas y del sobrino eran de ahí, güey. Era un 3-3. Por eso cuando yo hice bromas, güey. Ah, huevo, es un 3-3, decía yo. En caliente ya sabías cómo manejarla. Decía, va a ser un sobrino, este, un sobrino. Va a ser un sobrino que va a hablar de que, tía, ¿cómo estás? Ya que ya te las hallás. El término ese, ¿no? No, no. El término de sobrinos. Sobrinos. Ahí salió. Muy bien. Pero no sabes como cuánto ganarán esos vatos, güey. Si ganarán chido. Pues. ¿Viven bien o no? Es que es dependiendo si están prendidos o no en la droga, pero sí ganan bien. Y dependiendo a quién roben y la cantidad que roben. Porque tomo la paga de 70-30 siempre. Parejo. Si roban 10 mil, 70-30. Si roban 100 mil, 70-30. Con el jefe, pues. ¿Habrán habido putazos de un millón, güey? Sí, güey. Sí ha habido. Ah, me tocó mirar un morrillo de 18 años. Robó a Banco Azteca, güey. Así una vez, méte, te deposite el dinero. De una. Luego, luego. La vio, le metió la idea a la, pues, a la gerente. Y, pues, no la dejó respirar, como quien dice, ¿sabes? O sea, no, no la dejó que pensaran. O sea, le siguió hablando, le siguió hablando, le siguió hablando. Y ahí sí dejas que te cuelgan pelas, ¿sabes? Porque, pues, ya agarran como que aire y dicen, pues, ¿qué onda que estoy haciendo? Si se mete 50 bolas del morro, se los dan así a los 50 bolas. Peladitos, uno tras otro. Ahí hay pacotas. Pero es esto que no corres ese peligro de que te lo roben. Ah, no, no. Ahí se respeta todo. Bien controladito. Bien controladito, como debe ser. Que, que es lo que, lo que pensamos, ¿no? Que, no, pues, te lo van a robar ahí adentro, güey. Pues, ¿qué más da, güey? Son. Por pinche laca, pues, piensas que te van a robar todo el dinero. Pero no, ahí está todo muy controlado, este, por los jefes. Pues, es que eso es lo que, lo que le hace falta a varias cárceles, ¿no? Sí, la verdad, sí, porque. Porque muchas, muchas veces dicen que vas llegando. Y, ¿qué, mamacita? Te agarran hasta las nalgas. Y, ¿qué, mamacita? Te agarran hasta las nalgas. Sí, es un desmadre. Dejan hacerlos a los, a los, ¿cómo se dicen? A los reclusos, dejan hacer lo que quieran, ¿me entiendes? Este, que se peleen, que abusen de otros, este, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no, güey. Acá es muy diferente. A los violadores, güey, ¿cómo los trataban? Uh, cae el meter un palo por el culo, güey. ¿Te tocó ver? No me tocó ver, pero sí me tocó escuchar. Sí me tocó escuchar, güey. Con eso tengo. Con eso tengo, ¿no? Mejor me salí que no, güey. Casi, casi hasta yo siento que no. O sea que, ahí una vergüiza llegando, son a los que hacen mamadas. Sí, claro. Como violadores. Chipulines. Que venían, este, droga suelta allá afuera, ¿me entiendes? Porque ahí todos se conocen. Si llegas tú, entras y eres nuevo, y adentro dice uno, ah, era ese güey es de la colonia tal. Güey, ese güey lo ubico. Ese güey viene de jales suelto, ¿me entiendes? Sin permiso. Y ya van de chismosos y toca tabla. ¿A poco son mis mitoteros ahí, güey? No, es un argüendazo y parece tianguis, güey. ¿Les quebran las patas cuando meten jales de otro lado, güey, también? ¿Y por matar a alguien, güey, cuánto cuesta? ¿Por matar a alguien? ¿Ahí adentro? Pues, ¿cómo que cuánto cuesta? ¿A qué te refieres? O sea, es que te cae un güey gordo, un güey, que afuera te hizo una mamada y adentro... Ah, ¿y tú lo matas? Más de vez que uno, ¿cuánto me cobran por matarlo? Ah, no, no, no se puede, güey. O sea, ¿te refieres a que alguien del cártel mate a alguien que te caiga gordo ahí adentro? A un güey que te caiga gordo. No, está muy difícil ahí. No, no existe eso. Es que mira, es bueno que hablemos de eso porque hay una gran diferencia, güey. Cuando una persona dice, eh, güey, vas a caer a la cárcel, así en general, o sea, usamos la palabra cárcel, no que el penal y prevención, todo eso que menciono, cárcel. Porque el que no ha caído es cárcel y para ellos es igual lo mismo. Sí, claro. ¿Qué se imagina uno? No, pues llego a la cárcel y pues me van a pegar. Van a usar de mí. Y me van a quitar los tenis. Me van a robar. Y yo tengo que llegar bien bravito para que vean que yo soy gallo. Que no me dejo. Y así ya me van a respetar. Ah, bueno. Y ya te meten a tu celda. Pero acá es muy diferente. No, no. En general, pregúntale a cualquiera, pues. Ah, sí. Literal es el pensamiento que tiene uno cuando habla sobre la cárcel, pues. O sea, no es como, o sea, tú llegas ahí y no es como que te van a vergar. Nomás te leen la cartilla, pero no es como que, a ver, pega. O la típica. Llegas a la cárcel. No, pues te tienes que pegar un tiro. No, ahí no. O te vamos a dar la bienvenida. Sí, es lo que piensa la gente. La mayoría de la gente piensa eso, pero no es así. No, no es así. O por lo menos en Puente Grande no es así. Sí, es que tiene que haber un control. O sea, la mafia tiene que controlar todo eso. Sí, la verdad que mis respetos para esta gente de Puente Grande, porque tienen todo muy controlado. Muy controlado, este, bajan los motines, las peleas, este, el desmadre. Sí, pues más que nada la mata por paga. Exacto. Porque si tú te vas a cualquier otra cárcel, pues dicen, no, pues con cinco mil bolos, pues lo matamos. Ah, en otra cárcel es un matazo de verga. Con tres mil bolas, pero ahí dices tú que ahí tampoco. Ahí no, ahí no. Puede que si te cae gordo, tuviste problemas afuera con él, pero tú eres escolta, pues sí le puedes poner unos putazos, unos tablazos, pero hasta ahí. Es como yo que era escolta. Pero pidiendo permiso al patrón. Sí, claro, es como yo que era escolta y entra un güey que tuve pedos afuera. Y lo ubico y le digo, ah, sí, hijo de su puta madre es. Y ya voy con el jefe, jefe, hay un güey con el que tuve problemas y se acaba de llegar en la nueva cuerda, este viernes. Vayan por él y denle una calentadita. Te da el permiso y en su madre. Caliente, no, pues todos bien volados. Vamos, brinqui, brinqui, sobres, a puro sopapo, a vergazo y a todo, güey. Sí te gusta vergar gente, güey, porque lo cuentas muy entusiasmado, eh. Pues hasta ir a negociar, no, güey, es que la neta, pues qué más haces ahí adentro, güey. ¿Qué hacías tú? Pues nomás golpear gente. Como que ahí sacaba lo que tenía adentro, ¿sabes? De que lo frustrado y todo, lo enojado. Pues me desquitaba con la gente más que nada. Un día normal para ti, ¿cómo era? Me despertaba, me iba, pues con... Me despertaba, me iba con el jefe, pues, afuera de su celda. Estar pendiente con él. Teníamos nuestra salita. Afuera de la celda hay una salita de todos los escoltas. Relajados, comiendo, cotorreando. Y a que vayan por aquel persona. Ok, vamos, vayan tú y tú, unos cinco. Vamos por él y lo jalamos para con el jefe. Pero en el camino, pues ya uno aprovecha y... Sopapo, tan, por atrás. Putazón, pero, o sea, para mandarlos al piso, Diosico, ¿sabes? Fuerte, fuerte, fuerte. Pues los güeyes los desquitamos con ellos, güey. Y si tú te la querías llevar, bueno, bueno, en este caso tú eres escolta, no aplica contigo, ¿ah? Pero, pues, en general otro interno. Si uno se la quiere llevar acostado, güey. Pues así va a vivir toda su condena acostado. Puede estar... Tú puedes vivir como tú quieras. Puedes hacer las cosas bien. Puedes, este, estudiar. Puedes hacer deporte. Puedes ir al gimnasio. O sea, como un recluso normal, se podría decir, ¿sabes? Sí, sí. Al que le guste el desvergue, pues va a buscar el lado del desvergue, ¿sabes? Que los sobrinos, que ser escolta, etcétera, etcétera. Que el que le gusta, pues... El lado del desvergue es andar escolta por madrear. Sí, extorsionar. Sobrino por extorsionar. ¿Qué otra cosa es el desmadre ahí? Andar, pues, con las putas ahí, haciendo finanzas y todo eso, pues. Solamente es eso. Y la otra parte, esa es la parte del desmadre. Y la normal es hacer algo productivo por el tiempo que estás ahí. Exactamente. Que digas tú, me voy a aventar cuatro años. Pero estos cuatro años aprendí a hacer esto, hacer esto, hacer esto. O sea, aprovecharle, sacarle el máximo jugo a tu condena, güey. Sí, pero está difícil porque, pues, ¿cómo le vas a sacar jugo estando dentro del penal, güey? Imagínate. Pero sí se puede, porque haces tu carrera, tu licenciatura. Bien patitos, ¿me entiendes? Certificados patitos. Pero, pues, la haces ahí. Pues, yo me imagino que algo productivo sería, pues, hacer ejercicio. El gimnasio, jugar fútbol, hay cancha. Si eres creativo, pues, escribir lo que... Me imagino que no falte ahí el creativo que es rapero y canta. Hay de todo, que el rapero, que el filósofo, que el maestro, que el abogado, que todo. Hay de todo ahí. ¿Y si hay gente que cae injustamente? Sí, me tocó casos porque cuando llegué yo ingreso, cuando fui nuevo, pues entras con los demás que caen contigo, ¿sabes? Entonces, pues, te platican y todo, comparten experiencias y en realidad sí, güey. Si toca gente que en realidad no tienen la culpa o no son culpables de lo que se le acusa y están ahí, güey. Y es peor para ellos, güey. Muy difícil. Pero eso ya se encarga que la fiscalía de los que les encasquetaron algo. Pues sí, o sea... Ya el cárter no tiene nada que ver. Si tú estás por inocente, ya el cárter no tiene nada que ver. Sí, ya eso es por lo legal. ¿Me entiendes? Ya eso lo arreglas por lo legal, este... Sí, porque ya ves que, por ejemplo, puede haber, no sé, un policía. Hijo, se puede arremar. A ver, vente. Tú fuiste, cabrón. Pórale. Cállese el lucido que usted fue. ¿Te presentan? Sí. ¿Dónde vas para dentro? Por el puro señalamiento, pelas, güey. Si la persona, la parte afectada, te sigue mencionando, señalando, pierde, güey. La tienes de perder, güey. Siempre. Aunque sea en realidad inocente, güey. Y está cabrón, güey. O sea... ¿Cómo que qué porcentaje, güey, de ahí de donde estabas, la gente era inocente y la más culpable? Yo creo un 35% inocente y 65% culpable. Si en otras cárceles ya ves que es al revés. Sí, sí, sí. El 90 inocentes y el 10. Sí, sí, pero acá sí es así. ¿Y cambia algo que seas inocente, güey? O sea, ¿tienes algún privilegio? Pues el problema es que cómo le vas a demostrar que eres inocente a la gente. No sé, pues dices tú que va llegando gente nueva. Carne nueva, ¿no? Como dicen. Sí. Llega así, a ver, tú... ¿Por qué estás? No, porque anduve robando, anduve robando. Así. Ah, sí, sí, pero pues... Ah, yo anduve robando carros, digo yo. Sí. ¿Una verguisa o nomás? No, nomás. Ok, y ya. Todo bien. ¿Secuestrando? Este, dependiendo. Y si trabajas para el cárcel, todo bien. Si no, pues ahora sí, paseada. No, pues nada, por... No, pues vas entrando. ¿Qué onda, no? Pues secuestrador, ¿no? Ah, secuestrador, mijo. ¿Con quién, no? Pues me aventé un jale, yo secuestré a mi propio primo, hicimos un movimiento ahí en la familia y... También. Pailas, pelas. Y es lo más penado, ¿no? Ahí tanto en lo legal como en el cártel. Pues ahí lo más penado y lo más fuerte es feminicidio, güey. Ese tema, la verdad. Muy delicado ese tema. O sea que si yo llego y digo, no, ¿sabes qué? Pues me agarré con mi novia y no me di cuenta y... Ahí no te la creen. La metí por las escaleras. Ahí no te la creen. Ahí te van a decir, eh, sí, eso demuéstraselo a los jueces. ¿Cuánto te dieron de preventivo para que demuestres lo contrario que un año? Ah, pues tienes un año que te vamos a tener aquí en berguiza, a pan y verga, hasta que demuestres que eres inocente. Por mientras, sobres. ¿Y cómo los tienen? No, bien castigadotes. Más ching, güey, a puro tablazo diario. Puro vergazo. Lavando ropa y laver... Lavando ropa, andando de gato, de mandadero, güey, sin pagarle. Y es que lo más penado femenicidio ahorita, ese tema es muy delicado, la verdad. ¿Los violines? También. O sea, aparte de que se los chingan, también los traen a pan y verga. A pan y verga. ¿A qué otros también, güey? Femincidio, violines y... Y, pues, yo creo que es todo lo más fuerte. Me mencionabas que cada escolta tenía su cuchillo. Claro. ¿Es cuchillo hechizo o cuchillo, cuchillo? Bueno. ¿Marca Stanley? Creo que sí marca Stanley. Ah, no, Leon Tolls. Los metían de afuera, claro. ¿Y un interno normal no puede tener punta? No, claro que no. ¿Ni chizas? Nada. Nada, nada, nada. ¿Dónde? Inclusive hasta los cepillos de dientes dicen que le sacan filo. Bien mañosos, bien mañosos. ¿Nada de eso? Nada de eso. Solamente los escoltos. Si te la cachan, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo dices? No, es que esto y qué lo tienes. Nada, chingada. Corte parejo, póngase, va a tabla. Tan, tan, tan. ¿Cómo identificas a una escolta de un interno normal? Porque le ves su cuchillito. Ah, tiene que ir a la vista. A huevo. En cuanto ves que pasa a alguien, ya le ves que le sobresalta aquí en la camisa, dice, ah, se fue escolta. Y pues no. Tiene respeto. Claro, sí. Y tú como escolta del módulo 12, ¿puedes ir a imponer tus huevotes, por así decirlo, al módulo 10? No. Incluso un día pasó así. Se toparon entre escoltas y uno ajeró a otro, pero el otro no se ve a qué era escolta también. Se hizo un embarradero, se agarraron entre escoltas, güey. Se picaron entre escoltas. ¿Y ahí qué onda también el padrino se agüita? No, pues toca arreglar el problema. O sea, tranquilizar el pedo, ¿sabes? Y ya, porque pues si no, imagínate qué desmadre se hace. Un embarradero ahí. ¿Y cuando hay un pleito, güey? Entre dos internos normales. ¿Si hay golpes? Sí, puro golpe. Si hay golpes, los jalan con el padrino y ahí está una de 10 segundos entre todos los escoltas. Les pegamos en su madre. Oye, güey, mencionaste algo muy importante. Dices, yo golpeo. No tengo otra cosa que hacer más que andar golpeando. Sí. Es lo mío. Imagínate para otro cabrón que esté igual que tú. Porque dices tú, tú no te puedes pelear. Un interno normal. Sí. Que no se pueda pelear, que tiene que estar dando vergazos, descontando gente. Porque sí, sí lo hay, güey. Hay gente que le gusta a estrelar. Sí, o sea. ¿Qué me ves, güey? Andar en el pedo, güey. Andar en la verguisa. Sí, porque uno entiende, ¿no? Ya que conoces gente que ves documentales, que conoces a gente que ha estado en la cárcel y ese pedo, pues sacas su frustración así. ¿Qué, güey? ¿Qué me ves? Exactamente. Así yo la sacaba, güey. Por eso está, las cárceles tienen ese ambiente tan hostil. Sí. Tan hostil de que son muy, muy cagazones con los reclusos. Ajá, porque tienes que, tienes que sacar esa, esa frustración. Eso que tienes atorado, güey, ¿sabes? Ajá. O sea, que tiene, tiene un mejor estilo de vida, entonces se le escolta. Exacto. Que mi pinche vieja, ¿dónde está? Que ya no me contesta. Ay, toca desquitarme con este hijo de su puta madre y le da a sobres. Y no les, no les decían pendejadas también así de que, tu vieja se la están culando otro güey. Sí, güey. No, les hacíamos trabajar la cabeza. ¿A los que cagazones? A los que agarramos, sí. Ah, tu vieja anda culiando con otro güey ahorita. Tu vieja, es que ya es que entre todos se conocen. Y hay unos que, hay unos que saben de qué colonia eres o de qué parteres. Y algunos conocen hasta el nombre de tu novia, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí se agarran. Eh, tu vieja la Mónica ya anda cogiendo con el Jesús. Y pues el güey sabe que, pues si en realidad se llama Mónica y en realidad existe un Jesús que le tira la onda, pues no, se quema la cabeza, güey. Rojo, 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 se pone, pues toca dejársela adentro, güey. Y de modo que me suelten un putazo, no pueden, güey, se les caen las manos. ¿Y qué más se ve ahí, güey? El penal. Pues lo que me impresionó también, los lujos de los jefes de módulo, güey, los padrinos. Que traen sus perritos con cadenas de oro, de plata, güey. Ah, o sea que sí pueden entrar mascotas, güey. Sí, si el jefe lo permite y lo quiere, claro. Pero solamente padrinos. Exactamente, ellos tienen el padrino. Ahí sí, por ejemplo, en este caso que tú tienes tu celda, pagas 50 bolas al padrino porque te da tu celda, ¿quién está tu celda, dan tus llaves? ¿Te dan llaves o cómo es una celda? Pues tiene puerta, pero son candados. ¿Y el candado tiene su llave? Claro, y te la entrega. ¿Y tienes que cerrarle? Sí. Igual también, si tú tienes tu comidita, tus cositas, si alguien se mete y te pellizca. No, toca tabla. ¿Tabla? Sí. Y como dices tú, se sabe. Se sabe. ¿Hay cámaras ahí? Sí, pero están tapadas. Los cámaras de seguridad, a eso me refiero. Sí, sí, por eso. O sea, cada módulo tiene su cámara, o sea, en mero arriba de la pared, que se mira todo el módulo, pero están tapadas, colona. A la verga. Pero todo está arreglado. Ahorita mencionaste, mencionaste las paseadas, que te hace, güey, como Jesucristo. En una de esas que te pasa la mano, güey, y se muera la vez. Pues ahí quedan. Hace poquito no supiste que se murió uno. En el módulo cinco. ¿No escuchaste por ahí la noticia? Creo que sí. En Puente Grande. Porque se robó unas cocas de la tienda y las estuvo vendiendo aparte. Y el negocio del jefe. Entonces, pues... Es que también, invéteme de ese negocio del jefe, ¿pa' qué andas robando? Exactamente, güey, lo que yo digo, pero es gente prendida, güey, lo que voy. De la droga. Exactamente. Es que el adicto puede ser adicto siempre y cuando tu adicción no le afecta a otras personas. Mientras no afectes a terceras personas. Mientras no violes, no andes robando. Haz lo que quieras. Se droga. Yo veo a los loquitos ahí en las esquinas, güey, parados. No le haces nada a nadie. Pero si yo veo a un cabrón drogadito satando los oxos, güey, o robándome a mí las copas de mi carro. Son mamadas ahí, sí, güey. Hay una vergüiza, otro pelo, la verdad. Sí, claro, güey. Sí, porque son chingaderas, güey. Pero yo pienso que... ¿Cómo dices? Es un mal necesario. Por unas cocas. Pero qué necesidad, güey. Pero también es que yo creo... Bueno, si te pones su parte, yo creo que ha de pensar. Pues ya estoy aquí. ¿Cuántos años me faltan? Pues se pueden a robar, les vale madre, ¿sabes? Les gana el pensamiento. Al pensar, pues, de que ya van a estar ahí toda su vida. Y les vale madre. Ya que me maten, no les importa, güey. Es gente que no le importa que la maten ya, güey. ¿Y entran ahí de toda la vida? ¿Por qué, güey? ¿Qué escuchaste? ¿Que entraron, güey? ¿Qué hicieron? ¿Cómo le llamaban? Ay, su apodo. No lo recuerdo muy bien. Pero supuestamente mató a su mujer y se comió las tripas. Locos. Ahí estaba. ¿Convivías tú también con asesinos? ¿Con todo? Secuestradores. En el módulo 5 ahí están homicidios y secuestradores. Ahí tienen muchos amigos. Pero son gente que ves y sencilla, con torre al normal igual. Igual como tú y yo, ¿sabes? No te imaginas ni siquiera que fueran capaces de hacer eso. Pero sí lo hacen. Son piratas, pues. ¿Piratones? No me imagino un poco ahí, güey. Un perrito. Güey, no mames. Estaba bien vergas. Porque ya se cuenta que era el papá y el hijo. Pero un chiquititito, güey. Ya, como que ahí nació en la cárcel. Ándale, sí. Pero vi un huevón el hijo de su puta madre dormido todo el día en el pasto. Dormido todo el día en el pasto, güey. ¿Sí? Sí, güey. Estaba muy chido. Yo veía el perrito y me cagaba de risa, güey. Neta. ¿Sabes qué? Bien mamón, güey. Bien a gusto el perrito así durmiendo, güey, todo el día. Y uno en la cárcel encerrado, güey. No mames. Sí, mon. Pero bueno, para finalizar la plática, este, las visitas, güey. Mencionabas ahorita las visitas conyugales. Ahí finalizamos esta plática. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta una conyugal? Como 400 pesos. Que vaya mi esposa a verme. 400 bolas. ¿Y si es una medición anormal ahí y un amante que tengo? También, igual. No hay problema. Si va tu esposa, si estás casada con ella legalmente y la apuntaste cuando caíste a la penal, las conyugales el gobierno te las da gratis cada 15 días. Una cada 15 días por parte del gobierno. Pero yo me quiero echar un polito todos los días. ¿Queréis echar una putita o a tu amante o a la amiga? Pues paga los 400. ¿Y no te pondrán dedo ahí, güey? Pues, nah. De que, no, esto es casado y te andas metiendo viejas. No, también ahí sí es un problema que andes de hocicón. ¿Me entiendes? Que andes hablando de metiche o de puto chismoso. Claro. Si ves una persona que sale de la conyugal con su pareja, no puedes voltearla a ver ni andar sorriendo, ¿me entiendes? A la pareja de las personas. Ah, o sea que... Con mi novia, mi novia, mi novia está guapetona y agállese, güey. Respetala. Exactamente, sí. Si vienen de frente, te volteas. O sea que no es como lo vemos también de que, eh, mamacita. No, haces eso, ahí, ahí, cállate. Meta, güey, que es impresionante cómo cambia, güey. Como uno se imaginó, hoy entro a la cárcel y me van a desnudar con la mirada porque al final de cuentas hay gente que muchos de ellos no han tocado a una mujer en mucho tiempo. Sí, pues bien, bien. Te emprendas allá adentro, güey, queriendo tener una mujer, imagínate, toca ir a la terraza y ven a las visitas y pues nomás se toca imaginárselas porque no pueden voltearlas a ver. Imagínate. Sí, güey, ¿qué más? Si le zorreas o te ven que es una, haces una miradita así, cállate. Si te tuercen, ¿qué, güey? ¿Aquí anduvo anduvo de antena? De zorro, de mirón. Anduvo de mirón. Tabla, güey. Sí, ahora sí que al criterio, como puede ser un zape o puede ser... O puede ser un pinche zapato o tabla o paseá. Y relájese a la verga. Ya sabes cómo está el pedo, qué reglas y se respeta. La visita, la familia y las mujeres se respetan, es lo más respetado ahí. ¿Pueden entrar niños ahí? Sí, claro. Niños, este, menores de edad, siempre cuando hayan sus padres. Claro, claro, en la visita normal, claro. Sí, sí, obviamente. Pero y puedes, por ejemplo, tú que tienes tu, tu... Por ejemplo, tú hubieras comprado la celda de 50 mil bolas, yo puedo entrar a mi hija y a mi esposa a la celda. No. A mi celda. No, no puedes. ¿Cómo es el lugar donde se reciben las visitas? Es un tipo terracita, ¿me entiendes? Tipo terracita, hay muchos tipos restaurantes alrededor, ahí puedes comer o puedes llevar tu comida, o sea, tu familia. Ahí las mesitas es como de plástico. Exacto, sí, así merito. ¿Y te la rentan? Sí, 20 pesos. ¿Qué, la hora? Todo el día. ¿Todo el día 20 bolas? Todo el día 20 bolas, ahí te va. Te sientas, ahí platicas y... Cotorreas, comes, fumas tu cigarrito, juegas baraja, canicas, lo que tú quieras hacer. Y atrás está otro interno con su familia y acá, y se ven entre todos ustedes. Sí, así es. O sea, tú te puedes parar y platicar con un interno que esté... O sea, si quisieran, se pueden juntar todos. Sí, exactamente, pero si te hablas, si te invitas, ¿sabes? Tú no puedes llegar y, hey, invítame a tu mesa. Ah, ok. Sí, sí, ¿no? Sí se conocen. Sí, obviamente. De que, ay, pues acá es mi otro escolta y... Yo puedo ir a mi visita y a lo mejor yo tengo un amigo que no tuvo visita. Lo puedo mandar a pedir, a sacar y tráerlo a mi visita, ¿sabes? Que coma conmigo, aunque él no haya tenido visita. Y que conozca a tu esposa, mira, él es mi esposa. Sí, eso sí. ¿Quién controla el que no se pasan de verga de que mira, está este güey sorreando la esposa de él? O estaba el niño y el niño jugaba con la pelota, hey, vete a peda, chamaco, baboso. O sea que... Ahí eso lo cuidan todo el penal. Todos están viendo, checando eso. Tanto los custodios. Custodios, reclusos y sí, son los únicos que hay. Todos andan tras de eso también checando, que no anden sorreando. Pues hermano, pues te agradezco aquí por lo que nos dijiste. Aprendimos bastante de ti y pues gracias. No, pues gracias a ti, hermano. Gracias a ti por la oportunidad de venir aquí a contar la realidad, ¿verdad? Sí, no, la verdad que sí, sí me quedé impresionado con todo eso, ¿no? Porque yo había entrevistado a un cocinero que fue de ahí de Puente Grande y me explicó un poco pero pues como él era cocinero no me dijo cómo es estando ahora sí que adentro. Como interno. Como interno, ¿no? En este caso tú que escolta y esto y... El otro. Muchas cosas que no se ven. Y como he entrevistado a otra gente de otros penales y pues nomás nos cuentan lo que es, ¿no? Pues aquí, aquí es así y acá es acá. Lo de encimita te cuenta. Sí, lo de encimita pero acá el control que tiene ahora sí que el cártel Jalisco está cabrón. Está muy cabrón, pero... Y se ve las noticias, ¿no? Que está controlado pero no tan específico así como lo cuentas. La verdad está muy controladito y está bien, está mejor. Evitan muchos problemas. Evitan muchos problemas que el cártel agarre el control, la verdad. Sí, me suele decir que en cada cárcel pues debe de existir eso. Es necesario, como dicen por ahí. Ya dependiendo del patrón cochino que toque, ¿sabes? De este lado el patrón, mis respetos. Sí. ¿Le hablas todavía a todos ellos? Sí, tengo contacto con ellos. Y ahorita que ya saliste y todo... Pues quedamos bien ya. ¿Vas a seguir lo mismo? No, ya no. Ya eso quedó atrás, ya. Vida nueva, metas nuevas, ya toca cambiarla. Está bien, hermano. ¿No te adoro gas, va? No, no, no. Nada de eso. Nomás la vendo, así. Nomás la vendo, pero no. Sí, es que es el negocio del vendedor, es esa, ¿no? Sí, narcomenudeo. Narcomenudeo. Bueno, pues así te vamos a poner para la entrevista. Mi vida es como un narcomenudeista. No, es cierto. Hermano, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mi gente, ya lo tuvieron aquí. A nuestro amigo Adán. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.